Bien, acá presentan ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión cómo entonces la movilización del pueblo venezolano. Ahora sí, nos vamos a alazar con otra señal desde otro punto del territorio venezolano. Maduro Moros, liderando esta gran movilización que se ha desarrollado el día de hoy, la Coordinadora General de las Siete Transformaciones del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, la doctora Delcy Rodríguez, acompañada de los enlaces políticos y del Partido Socialista Unido de Venezuela de la región, Ángel Marcano, entre otras autoridades de esta importante zona de nuestro país. En presentes acá, la Fuerza Revolucionaria Mujeres, movimiento no solamente de las mujeres, sino también estudiantil, se han dado cita acá, es la alegría de este pueblo que el día de hoy una vez reafirma su contundente apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Amaduro Moros, una jornada que ha estado cargada y por supuesto al ritmo del calixto de esta. Vamos a escuchar de inmediato las intervenciones. ¡A la patria de nuestra juventud, Michelle Biondi! Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Biondi, actualmente soy hija de la Organización Bolivariana Estudiantil, y bueno, primeramente le damos las gracias a Dios por permitirnos estar en estos espacios, dándole la bienvenida a nuestra madrina del Estado Bolívar, Delcy Rodríguez. Bienvenida a este pueblo aguerrido, este pueblo revolucionario, este pueblo que día a día trabaja, y hoy, como usted lo está viendo, esta movilización extraordinaria, esta movilización extraordinaria que se está dando hoy, porque nosotros vamos con mi gallo pinto. Hoy la juventud del Estado Bolívar, los estudiantes, los trabajadores, el pueblo, apoya a nuestro presidente, porque nuestro presidente es un presidente que a pesar de todos los procesos que hemos tenido, hoy Nicolás Maduro, yo voto por Nicolás Maduro porque Nicolás Maduro es el presidente de la paz, de la juventud, de los estudiantes, de los trabajadores, de todo el pueblo venezolano. Y hoy, sin más nada que decir, puedo decir bienvenida a estos espacios, a estos espacios, a esta tierra de libertadores, a esta comunidad extraordinaria que nos ha recibido con las puertas abiertas. Bienvenida, madrina Delcy Rodríguez. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle Biondi, de la juventud revolucionaria. Y con la misma fuerza recibimos a la líder de comunidad y de las garzas de este mismo sector, ¡Jercy Martínez! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está ese pueblo chavista, madurista? Bueno, bienvenida Delcy Rodríguez, madrina de nosotros del municipio Angostura del Orinoco. Bienvenida del Estado Bolívar. Hoy por hoy, bueno, como usted está viendo aquí, este gran pueblo chavista, con ellos vamos a demostrar el 28 de julio la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque el 28 de julio vamos a ganar nuevamente como lo hemos hecho los años anteriores, dándole esa fortaleza a nuestro presidente y lo vamos a hacer, ¿cómo? Con los votos. Ese uno por diez que lo están garantizando, no se queda nadie el 28 de julio, nadie en su casa. Todos a votar. Todos vamos a la calle a votar. A buscarse uno por diez, hasta debajo de las piedras lo vamos a buscar. Porque nadie se va a quedar. Esos son votos de carne y hueso, no son muertos. ¡Votos, carne y hueso! Eso no es. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, le damos las gracias, mire, porque a pesar de las dificultades, de las trancas, de la... ¿cómo es que le digo? El bloqueo, él está dando la cara por nuestro pueblo. Y nosotros, por agradecimiento, se lo vamos a demostrar el 28 de julio. Porque la esperanza... Porque la esperanza... Así es, Ciudad Bolívar. Vamos a bajar las pancartas un momento, muchachos. Sí, vamos a bajarla. Vamos a bajar las banderas para que se vea en todo el país lo que está pasando aquí. Eso, vamos a bajar las banderas un poco. Bajarla para la pancarta, compadre. Por favor. Bajarla para la pancarta, por favor. Yo quiero ver dónde está el pueblo chavista. Con las pancarticas abajo, ahí la bandera. La gente del PSU también, un poquito, eso. Yo quiero que recibamos con muchísima fuerza, con muchísima alegría, a una mujer que es la demostración de la lealtad, de la capacidad, de la incorporación de las mujeres en el poder político y social. Es nuestra hermana, nuestra madrina. Es nuestra vicepresidenta, Nancy Rodríguez. Los que quieran patria, vengan conmigo. ¡Que viva Maruanca! ¡Que viva Ciudad Bolívar y el Estado Bolívar! Ayer, ustedes saben, conmemoramos como pueblo los 203 años de la batalla de Carabobo. Con esa diana y nuestro padre libertador y el ejército libertador, sellamos la independencia de Venezuela. En la batalla de Carabobo, estuvo resumido también los aportes de Bolívar, de este pueblo, en todo el proceso de independencia nacional. Y yo digo que con esta diana nos tiene que acompañar hasta el 28 de julio, cuando demos una contundente derrota a esos patarucos. Patarucos al servicio de los Estados Unidos, los patarucos que han pedido sanciones para causar sufrimiento a nuestra juventud, a nuestras mujeres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Tenemos que decirles más, nunca volverán los apellidos de la casta fascista, que lo que quieren es el poder político, quitárselo al pueblo para entregar las riquezas de Venezuela a sus jefes imperiales. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Eso lo juramos por Bolívar, por Chávez, por nuestro pueblo lo juramos, mas nunca volverán al poder político en Venezuela. Como ha dicho nuestro presidente, la silla de Miraflores es del pueblo y nadie se las va a quitar, y muchísimo menos esos apellidos que han causado desgracia, que han causado sufrimiento. Ayer el presidente trotó junto a los soldados de nuestra valiente Fuerza Armada Nacional Bolivariana y lanzó alertas muy importantes. Pueblo de Venezuela, tenemos que estar alertas, porque ya ellos saben que están derrotados por el pueblo venezolano. Y se han dado la tarea de empezar a sabotear nuevamente el sistema eléctrico. Ahí están las pruebas que mostró el presidente. Y ustedes van a ver, si se prende el peo, comaduro me resteo. Y ustedes van a ver, hoy, junto al gobernador Marcano, junto al ministro de Transporte, mostramos las pruebas. Oigan bien esto, que es muy grave. Quieren derrumbar el primer puente sobre el río Orinoco, nuestro puente Angostura. Mostramos, han estado cortando las guayas para que el puente se desplome y causar una catástrofe para nuestro país, para el Estado Bolívar, para el Estado Anzuategui. Y nosotros, nuestro papel debe ser estar alertas, vigilantes, pero sobre todo cuidar la paz. No en vano el presidente lleva semanas diciéndonos, tenemos que cuidar la paz de aquí al 28 de julio. Tenemos que cuidar la paz el 28 de julio. Y tenemos que también cuidar la paz después de la victoria del pueblo venezolano el 28 de julio. Y la mejor forma de hacerlo es derrotándolo, como sabemos, con los votos. Porque la violencia, los violentos son ellos. Los pacíficos y la paz está de nuestro lado porque nos acompaña la razón histórica por ser libres, independientes y soberanos. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, veo muchos jóvenes acá. Yo les digo, tenemos también, junto a nuestros abuelos, nuestras abuelas, tenemos que cuidar el futuro. Fíjense ustedes, no es casual que el 95% de nuestras estructuras está en manos de mujeres. No es casual. Invito a los hombres también, invito a los jóvenes a que se unan al liderazgo de las mujeres. Porque significa que es la preocupación por cuidar la paz y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Que no nos los arrebaten, que no lo destruyan. No permitamos que ese poder destructor que ellos tienen sea poderes de Venezuela. Solamente quieren a Venezuela para entregársela a los gringos, como hicieron con Cidgo, que lo regalaron. ¿Vamos a permitir eso? El presidente nos ha puesto en la disyuntiva de imperio o patria. Nosotros decimos patria, presidente Maduro. Colonia o pueblo. Nosotros decimos pueblo independiente. Y el plan de ellos, ¿cuál es? Ustedes saben que les preguntan y se quedan calladitos. Porque ellos saben que vienen por la privatización de PDVSA, de las industrias básicas, de la salud, de la educación. ¿Vamos a permitir la privatización? Es muy fácil lo que tenemos que hacer. Yo pido que levanten las manos los que tienen aquí su 1 por 10 y su 1 por 10 por 7. Es muy fácil, de aquí al 28, estar todos los días en contacto con nuestro 1 por 10, garantizando, acompañando nuestra estructura, garantizando que el 28 de julio, ese 1 por 10 vaya certero a votar por el candidato de Venezuela, por el presidente Nicolás Maduro. Y que esos patarucos queden para Sancocho de Patarucos, porque nosotros tenemos nuestro gallo pinto. ¡Gracias! 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 Con esa emoción, con esa alegría, este domingo nos vamos al simulacro. Domingo 30 de junio, simulacro por la gran victoria de Venezuela que daremos el 28 de julio. Simulacro el domingo, todos y todas a votar, que nadie se quede, vamos a decirle a ellos desde ya, no te atrevas, no te atrevas pataruco imperialista, no te atrevas pataruco fascista a tentar contra Venezuela, porque aquí estamos los guardianes y las guardianas de Bolívar y de Chávez. Somos los guardianes del pueblo. Yo les digo a ustedes, el Estado Bolívar, gobernador, alcalde, general, el Estado Bolívar ha sido determinante para derrotar la guerra económica, el bloqueo económico, y poco a poco ir recuperando a Venezuela, ir recuperando, sanando las heridas sociales que ha dejado el bloqueo criminal. Hay que sanar las heridas sociales, en salud, en educación, en alimentación, recuperar los ingresos de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Pero esos cambios solamente son posibles con el presidente Nicolás Maduro, porque los patarucos, miren, lo primero que harán será dar la espalda al pueblo. Sacar, yo digo, la motosierra que sacó mi ley en Argentina y sacó al pueblo a las calles, lo votaron a los funcionarios, más de 200.000 funcionarios despedidos. Me disculpan la expresión, esa motosierra se va a quedar pendeja con lo que tienen ellos planificados hacer en el Estado venezolano. Así que, yo digo que con esa fuerza, estamos en la parroquia Maruanta, esta parroquia ha sido invicta, es una parroquia que nunca ha abandonado a nuestro pueblo, que nunca ha abandonado al presidente Nicolás Maduro. Así que yo le digo, oído al tambor, oído al tambor, de acá al 28 de julio, organización para el voto, de acá al 28 de julio, organización para la paz. Cuidemos la tranquilidad, porque ellos ya están desesperados y empiezan a cometer locuras. Pretender derrumbar el puente Angostura es una locura, tenemos que impedirlo. Y el presidente Maduro ha dicho, muy fuerte y alto, el que se atreva a atentar contra el pueblo venezolano, lo pagará con la justicia. Seremos implacables, el Estado venezolano será implacable. Así que, queridos hermanos, hermanas, juventud, mujeres, hombres de Bolívar, de acá de Maruanta, nosotros le decimos, vamos con alegría, vamos con mucho fervor patrio, con mucho compromiso, este 28 de julio, a dar la victoria a Venezuela y seamos ejemplo para todo el planeta. Que nuevamente le digamos, imperio, te equivocaste con nosotros, aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar y más nunca volverán. Nosotros venceremos. Gracias, hermanos y hermanas. Palabras de la doctora Delcy Rodríguez, integrante del Comando de Campaña Venezuela Nuestra, siglo XXI, en esta movilización que se ha desarrollado acá en el Estado de Bolívar, y donde hacía ese llamado a las estructuras de base, lideradas en 1,25% por las mujeres, a mantenerse movilizadas, pero sobre todo en plena organización, a través del 1x10, para garantizar esta victoria perfecta el próximo 28 de julio. Nosotros con estas imágenes vamos a despedir este contacto informativo. Volvemos a Caracas. Adelante. Gracias a la provincia.